Bueno pues, iniciamos esta bonita noche con la producción de mi compas, hermanos ZL Pero cariño, se me dio una sierra, dice más o menos Al transitarse los años Cómo han cambiado las cosas, bonito cuando inicié Ahorita le estoy cantando, lo que a algunos le provoca El chino para la piel Un hombre muy respetado, muy activo siempre ha sido Pa'l dinero general Y los que lo han ofendido Se la tiran de bravío El plomo toco probar Nunca se humillan de nadie Porque así ha sido su crianza No olviden donde nació Y si quieren saludarlo Su enemigo es la confianza Vengan con buena intención Voy a hacer una pregunta A los que creen tener todo Y acostumbrar a humillar Si esto y la muerte se juntan Y cruzan pa'l otro lado Dime que te llevará Amigueros de la sierra Amigueros de la sierra Tráiganse todo el equipo Yo quiero el bajo escuchar Toquen calibre cuarenta La pieza es de mi hermanito Y ahorita preso él está